San Francisco del Oro es tan grande como su gente, devolvamosle el brillo y la bonanza de sus mejores épocas, trabajando juntos para avanzar. Administración Municipal 2021-2024 Lucía Ramos de Deportivo Macías. Lucía, un equipo que a pesar de que nunca ha sido campeón, está presente cada año jugando softball. Sí, siempre estaba presente, unidas jugando. ¿Cuántos años jugando, Lucía? Como ocho o nueve años. ¿Y qué te han dejado estos ocho años en el softball? Una experiencia muy buena. ¿Amigas? Amigable, amigas, buen ambiente. ¿Cómo fue que llegaste a ser lanzadora? Bueno, empecé no sabiendo nada. Empecé a hacer como uno que no sabía hacer nada. Y empecé a gustarme el deporte. Y me gustaba hasta que aprendí de piche y todo eso. ¿Anteriormente del softball habías practicado otra disciplina? No. ¿No? No, era la primaza. Me gustaba más el softball que me grabaré. Me empezaron a enseñar. Y pues no sabía nada. Empecé de cero y hasta ahorita ya dónde estamos. Y sobre todo que sales del hogar y te olvidas del estrés. Sí, el estrés, el estrés es un deporte. Bueno, ¿qué te dicen en la casa cuando vienes a jugar fútbol? Bueno, que cómo me juego y de perdido, pues sí. Pudimos a perder, pero ahí ya le ganamos, pues jugamos con actitud. Y sobre todo que da oportunidad de que también jovencitas se acerquen niñas a jugar y ya eres un ejemplo. Sí, es un buen recorte para que se acerquen niñas y niñas, señoras, para que se extrañan el fin de semana. Muy bien. Gracias Lucía y que sigan los éxitos ahí lanzando con Deportivo Macías. Gracias. ¡Gracias!